Ante muchas inquietudes presentadas por la ciudadanía referente a los agentes civiles de tránsito en nuestra ciudad, que ante una primera reunión se tenía planificado asumir las competencias a finales del primer mes del año en curso, obteniendo de esta manera un control operativo que la ciudad cuente con un efectivo control de la vía pública, pero hasta el momento la espera aún continúa, ya que recién se cuenta con un borrador el cual debe ser autorizado por la máxima autoridad. Ya tenemos un borrador de lo que sería, cómo sería el flujograma del proceso, cuáles serían los requisitos que se necesitan, el mismo entrará esta semana a ser revisado por la máxima autoridad, una vez que contemos con el mismo será publicado en un medio de prensa y en nuestras páginas oficiales. El personal de tránsito deberá mantener funciones como seguridad al peatón y para el conductor, control efectivo en la vía pública, además de aquello se adjunta la inyección de más recursos y la generación de plazas de trabajo para los riobambeños. Esto nos otorga las competencias del control operativo, para lo cual hemos tenido algunas reuniones con los entes rectores de Enquito, como es Consejo Nacional de Competencias, Asociación de Municipalidades, Agencia Nacional de Tránsito y Ministerio de Finanzas, con el fin de ir definiendo lo que nosotros estamos buscando, tener el control operativo. Carrera mencionó que hasta el momento no se encuentran receptando carpetas en ninguna instalación municipal, hasta obtener la aprobación pertinente que adjudique realizar la convocatoria a todo el personal que desee formar parte de este proceso de tránsito en la ciudad de Río Bamba. Muchas nos preguntan que no, que ya se están preparando, no es cierto, es falsa esa información, existe un borrador del proceso, el cual todavía no ha sido aprobado por la máxima autoridad, una vez que sea aprobado por la máxima autoridad, se cumplirá el debido proceso. ¿Qué es el debido proceso? Publicarlo en un medio de prensa, asimismo en las redes sociales y darles información a los medios para que ellos nos ayuden a difundir el mismo y que se cumplan. Según la fórmula que establece la Agencia Nacional de Tránsito, se necesita 157 agentes civiles de tránsito, pero lamentablemente, según las reuniones mantenidas entre el Ministerio de Finanzas, los recursos se destinarán solo para formar a 80 agentes civiles. En un primer proceso vamos a formar 80 agentes civiles aproximadamente y luego de eso haremos una nueva convocatoria para culminar con todo el personal que sea necesario. Una vez ya publicado mediante fuentes oficiales la convocatoria al personal de agentes civiles de tránsito, quienes conformarán estas filas, deberán cumplir con el curso oportuno que se realiza durante cinco meses, tres meses en Guayaquil y dos meses en un instituto superior o unidad educativa de nuestra ciudad, que los forme en sitio para posterior a aquello poder laborar. Omar Tenelanda López, TBS Noticias.